Tras tres años de trabajo, la custodia de Tierra Santa inauguró el nuevo centro de servicios Dar al Mayús, Casa de los Reyes Magos, a pocos metros de la Basílica de la Natividad en Belén. El centro será gestionado por la Asociación Proterra Santa. Los Reyes Magos son el símbolo de la sabiduría de los que buscan. Por eso este debe ser un centro donde también se tenga el coraje de crear cultura, de recuperar el valor de la cultura palestina local y de Belén, todo y en toda su historia. Por ello, los Reyes son también el símbolo de los que saben dar. El acto de inauguración del centro comenzó con una misa de acción de gracias en la Iglesia de Santa Catalina, presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, con la participación de numerosos fieles. En la Humilía al Custodio habló de Dar al Mayús como expresión del amor cristiano, esperando que esta obra se convierta en un lugar donde las personas, especialmente los jóvenes, puedan aprender la nueva justicia de Jesús, que es amor, reconciliación y paz. Siguió una reunión con las autoridades en el porche de Dar al Mayús. Aquí, Fray Patón destacó que los Reyes Magos nos enseñan que la riqueza, el poder, el conocimiento y la cultura, si se combinan con la sabiduría, crean una mentalidad de dar, mientras que sin la sabiduría se vuelven peligrosos. Por su parte, el alcalde de Belén agradeció este logro nacional, social y cultural y destacó que la comunidad local necesita instituciones como esta. Los donantes y simpatizantes de este trabajo recibieron un obsequio como muestra de gratitud. A continuación, Fray Patón cortó la cinta y bendijo el edificio. En el primer piso hay una tienda donde se exhiben y se pueden comprar los productos de varias organizaciones que se ocupan de personas desfavorecidas o personas con necesidades especiales. Somos un medio directo de crear un mercado para estos productos, para que las ganancias regresen a estas organizaciones. También hay salas de reuniones que permitirán a muchos artistas exponer sus obras. El edificio también cuenta con una sala que ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva a través de un vídeo, que mezclando historia cósmica y eventos históricos, conduce a Jesús, centro del cosmos y de la historia, y punto central de la Basílica de la Natividad. En la planta superior se encuentra la cocina para cursos profesionales. Hemos seleccionado a ocho mujeres interesadas en esta actividad que han sufrido por el coronavirus y les hemos ofrecido un curso de cocina. Agradecemos a Proterra Santa el darnos la oportunidad de aprender cocina y el arte de la hostelería y por ayudarnos a encontrar un trabajo también para nuestro futuro. Belén es la parte que más ha sufrido durante la pandemia. La comunidad cristiana de Belén vive sobre todo en las peregrinaciones. Sin peregrinos y sin turistas, los cristianos de Belén han sufrido mucho. El regreso de los peregrinos debe, siempre inspirados en los reyes magos, desencadenar también un círculo virtuoso. Dar al Majus es también la nueva sede de la Asociación Proterra Santa, que trabaja no solo para apoyar a la comunidad local, sino también para enriquecer las peregrinaciones. Construimos un puente social. Cuando los peregrinos y turistas vienen a visitar los lugares sagrados, por lo general no tienen suficiente tiempo para hablar con los lugareños, con las piedras vivas, por lo que intentamos organizarlo todo para que visiten Belén y Jerusalén y conocer vida, así como visitar los santos lugares. Me imagino a los peregrinos como los reyes magos, que vienen y visitan este lugar, visitan la basílica, visitan las muchas otras cosas hermosas que hay en Belén, el campo de los pastores, la gruta de la leche, y luego regresan a sus países, un poco como los reyes magos, y animan a otros a venir aquí y tener este tipo de experiencia. ¡Gracias!